El macho alfa no se muere de hambre. El macho alfa hace sus huevos fritos y sus frijoles fritos. El macho alfa, como dice el dicho, el que es perico, donde quiere verde. Vamos a hacer unos frijolitos. Primero quemamos una cebolla para que coja sabor a los frijolitos. A esto le vamos a llamar frijoles kuzmet. Si usted quiere, le saca la cebolla, si no, pues ahí se la deja. Aprendan, esta es una nueva receta. Receta para solteros. Que se nos queme el agua. Que podemos hacer también huevos duros gourmet. Así es, cuando uno está solo, así le toca a uno. Inventar sus platos gourmet. Ya teniendo la cebollita como a usted le parezca, ¿verdad? Caramel, caramelizada como le llaman. ¿Verdad? O quemadita. Procedemos a echar las balas. Frijolitos. Echamos el hueso porque ya no hay. Dejamos que se cocinen otro poquitito. Que se frían. Y esos frijoles están solteros y los podemos convertir en casados. Bueno, ya teniendo aquí los frijoles solteros. ¿Entienden? Vamos a tratar de comprometerlos con un arroz. Un arroz que está pegado. Sobra, miren. Es un sobra. Sobra del día de ayer. Pero, ya mezclándolo, vamos a convertirlo en un casamiento. No sé ustedes que me van a ver cómo le llaman en sus países de origen. Pero nosotros le llamamos casamiento. A algunos le llaman gallo pinto. A otros le llaman de otra manera. Pero nosotros le llamamos casamiento. Ya. Vamos a dejar que se enfría más. Y va a quedar exquisito para un desayuno. Luego vamos a hacer la otra parte para acompañar nuestro desayuno de soltero. El casamiento ya estuvo. Ahora vamos a hacer un par de huevitos. ¿Verdad? Así que. Ya les digo. La base es no morirse de hambre. ¿Verdad? Esto se llama un desayuno gourmet. Bueno, ahora vamos a hacer los huevos. Vamos a hacer unos huevos estrellados. Vean. Vamos a ver si no se los rompen. Porque tenemos esa maña de que hasta los huevos se nos rompen. Creo que teníamos muy caliente la cacerola. Que esta. No. Que esta. Vamos a hacer unos huevos. Que? Vamos a hacer unos huevos. mueran de hambre una recomendación haga su propia comidita y verá que todo le va a ir bien en su vida bueno gente vamos a darle vuelta a los huevos vamos a ver si no se nos destrozan tenemos esa costumbre con cuidadito para que queden bonitos y solamente se les deja 1 o 2 segundos para que queden unos huevos como dicen sunny side up creo que ya están y ahora vamos a servirlos al plato porque si no se cocina mucho ahora lo vamos a acompañar con un rico y suculento aguacate porque un desayuno sin aguacate para nosotros no es un desayuno completo se le puede agregar muchas cosas a un desayuno pero nosotros vamos a ponerle lo que tenemos que es su aguacatillo vean su aguacatillo para acompañar a esos huevitos esos huevitos bien los pudimos haber hecho rancheros picaditos de muchas maneras ustedes sabrán verdad vamos a acompañarlo también con quesito y les cuento que el queso que voy a poner son las sobras vean es lo que ya se desmorona se despenica se deshace como sea que le quieran llamar pero siempre es queso verdad estamos poniéndole las sobras del queso porque alguien se las tiene que comer vean así va quedando nuestro plato bien chiquito el desayuno ah pues si ok gente miren ya está el desayuno gourmet al estilo al estilo de de un soltero así que ya saben verdad es fácil hacer un desayuno gourmet miren su cafecito su pancito tostado y unas suculentas cebollitas curtidas que creen bueno pues espero que les guste el video no se olviden suscribirse al canal con esta tontera que les he hecho ahora como es mi desayuno a diario verdad con el casamiento el aguacatillo el queso los huevitos cafecito pan y cebolla y no se olviden verdad suscribirse compartir los videos darle like quedarse a ver hasta el final y nos vemos en otro video con un nuevo contenido y con estos mismos locos no se olviden de ver de un saludo no se olviden de ver el que no se olviden de ver